saludos a todos sean bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es david campos hoy les traigo un tutorial sumamente rápido es para aquellas personas que están descargando los luz de la página web pero luces y es y luz también hay unas luces y es que se les ha proporcionado gratuitamente en la página web que lo tiene en la descripción para que puedan descargarlo y hay muchos que no saben cómo utilizarlo directamente en sketch apobre 6 y que les voy a hacer un varios tutoriales de cómo utilizar independientemente cada luz de lo que es de rey en este caso tenemos el tema de luz y es así que tal vez lo van a tener en inglés yo he hecho unas modificaciones a mi archivo para tenerlo en español así que vamos a utilizar estas luces y es dentro del archivo que van a descargar van a tener 30 luces y es el pack de las 30 luces ya tienen todas estas 30 así que vamos a utilizar sobre estas unas cuantas para que puedan ver cómo funciona en principio yo ya lo tengo configurado para un render de prueba el tema de mis configuraciones así que lo que voy a hacer es un render para ver estos detalles tengo un sol tengo lo que es un environment aunque está activo voy a desactivar lo que es global la iluminación para ver qué tal se ve sin esos detalles vamos a ver el detalle de la iluminación que estamos generando aquí obviamente es una iluminación natural que tenemos a través del sol que está ingresando al tema del ambiente que también está configurado para eso y también lo que es el environment en este caso para utilizar las luces y es lo vamos a apagar totalmente para que vean cómo van a funcionar estas luces y puedan tener un detalle de lo que se va a generar muy bien aquí ya tenemos el tema de nuestro render una iluminación bastante interesante y lo que vamos a hacer es apagar apagamos el sol apagamos nuestro environment lanzamos el render y obviamente todo tendría que estar totalmente en negro aquí tengo excepción de esta este hace es un hacer de cosmos debe estar encendido este de aquí si no me equivoco no lo está reconociendo a ver permítame lo voy a seleccionar este de aquí la luz está activa así que la voy a apagar es de este detalle que sea encendido ahora sí completamente oscuro y lo que vamos a hacer es ahora configurar nuestra luz y es para ello lo que vamos a hacer es tenemos aquí en el diseñito en el modelo 4 spots así que lo que vamos a hacer es seleccionar uno son componentes así que cualquier edición que haga en uno se va a aplicar a todo me voy a ir a la opción de luces y es vamos a irnos a la de caso lo tengo aquí y vamos a utilizar cualquiera de estas por ejemplo la 20 voy a elegir al azar y la voy a colocar al centro de los sport hay para que funcione correctamente el tema de las luces y es siempre por favor que esté separado de su objeto 3d en este caso está justo en el plano que hemos puesto pero lo voy a separar por lo menos un centímetro punto cero uno en este caso estoy trabajando en metros punto cero uno que no esté pegado y está pegado no va a generar nada de iluminación y se van a volver locos al momento de estar configurando las luces al haber aplicado en uno solo como podrán verse aplicado en todos los demás al ser un componente ya tenemos ese detalle ahora tenemos aquí en nuestro acd editor el tema de la luz y es se van a ir aquí a luces está apagando el tema del sol y aquí van a poder ver el formato que tiene la figura de la luz que genera esta esta luz y es si no les agrada pueden ir a modificar por cualquier otro modelo que deseen por ejemplo el 6 que genera esta opción tenemos el 10 que genera esta opción y así sucesivamente alguno que realmente les agrade en este caso tenemos diferentes no cualquiera que ustedes vean adecuada la pueden utilizar ahora vamos a utilizar la 16 que tenemos un punto bastante expuesto en esta parte así que vamos a hacer la prueba voy a utilizar esta solamente como referencia no estoy absolutamente tocando nada de sus configuraciones de intensidad solamente estoy cambiando el formato de mi luz y es lanzamos el render y ahí tengo el tema de la iluminación con esas luces y es en algunos casos van a tener en cuenta que a veces cuando no configuramos absolutamente nada la luz y es es sumamente suave y así que vamos a modificar voy a parar el render para no hacer lo largo esto vamos a cambiar y algunas con la intensidad que tenemos no llegan a ser tan intensas y algunas son demasiado suaves por ejemplo esta de acá vamos a ver qué tal genera la intensidad por ejemplo miren esta es demasiado suave ya no se compara con el otro con la intensidad y va a depender como les digo como quieren representar estos detalles de iluminación en este caso estamos utilizando esta para poder modificar ahora la intensidad van a tener que utilizar aquí esta opción este parámetro y darle un valor mucho más elevado en algunos casos algunas luces y es que descarguen no siempre va a funcionar con los parámetros por defecto una visualización a veces no aparece absolutamente nada de luz uno cuando no les aparece nada de luz verifiquen que su objeto de la luz y es esté despegado y segundo la intensidad va a tener que ser sumamente elevada una vez que verifiquen que si está despegado no hay problema de la iluminación el problema va a estar acá en este caso como han visto es muy suave a comparación de la anterior y aquí le vamos a incrementar voy a incrementar sin miedo a unos 5000 van a tener en cuenta que las luces y es cuando no les aparece nada de intensidad incrementan esto por ejemplo hasta 100.000 a veces me tocó hasta un millón de intensidad y no les genera revisen el tema de el bloque ya que no esté pegado por ejemplo viene aquí con 5000 no me da tampoco una iluminación que me agrade entonces tengo que seguir subiendo le voy a dar 50.000 sin miedo para ver cuánto me va a generar esto si es demasiado excesivo es mejor que sea excesivo para poder ir reduciendo a que no les aparezca absolutamente nada vamos a lanzar nuevamente el render y perfecto ahí ya tengo este detalle de esta iluminación con esa luz y es entonces aquí ya ustedes pueden ver el tema de la iluminación que requieran con el tema de las luces y es en este caso se ve bastante bien si no les agrada ya saben que pueden modificar por alguna que sea de su agrado por ejemplo miren está la 1 voy a parar el render lanzamos nuevamente el render está con 50.000 ahora es esa luz y es baba va a modificar no porque esa luz esa intensidad tal vez no corresponda a esta luz y es que le hemos asignado perfecto ahí ya tengo esa intensidad en este caso es suave no es tan intenso entonces tengo que incrementar un poquito más para que se represente de mejor manera entonces lo que vamos a hacer es vamos a aumentar un poco la intensidad vamos a darle unos 80.000 y vamos a hacer lo siguiente me voy a crear un light mix para que hagamos un jueguito de luces y ya con eso vamos a tener vamos a lanzar un render perfecto ahí se ve bien tengo un light mix aquí tengo mis cuatro luces y es aquí yo puedo ir jugando con los colores independientemente temperaturas colores para cada uno de las luces que voy a ir aplicando por ejemplo a este de acá le voy a aplicar ese yo un rojo a ver vamos a ver por ahí a esta luz le voy a aplicar un azul y a esta otra puede ser un verde y listo ahí tengo un juego de luces con el tema de las luces y es entonces aquí por ejemplo ya tengo este detalle me gusta tal vez la intensidad de luz o quiero modificar aquí puedo modificar por ejemplo las las intensidades de las luces para ver cuántas veces más tengo que incrementar por ejemplo con tres veces más puede que me quede mucho mejor la iluminación solamente con luces y es por ejemplo tendría que aumentar tres veces más a la intensidad de la luz y es que sería en este caso 240 mil como podrán ver y es una intensidad bastante grande esto lo voy a resetear porque he hecho las modificaciones de la intensidad los colores no los colores lo vamos a dejar no se está aplicando el color ahorita lo vamos a corregir ahora sí está en este segundo pase si está configurando el tema de los colores con una intensidad adecuada entonces de esa manera ustedes configuran el detalle de las luces y es para su configuración de iluminación ahora sí me voy a hacer un render completo para que vean el resultado con la configuración de luces y es vamos a esperar que termine configuró para mientras va haciendo eso voy a configurar para un render final y a ustedes van a ver qué tal va a quedar el tema de mi resultado con mis luces y es voy a dar unos 1500 por 844 y listo antes de lanzar el render tengo que desactivar mi material ahorita porque estaba funcionando con esa opción y ahora vamos a ver cómo va a quedar la iluminación con esas configuraciones obviamente aquí en el primer pase como podrán ver la iluminación todavía no está configurándose con los colores pero ya en el segundo pase ya se va a ver las tonalidades que le he asignado acá muy bien voy a hacer una pausa y enseguida vuelvo con el detalle del resultado muy bien ya terminó el render como podrán ver en este caso siete minutos el tema de renderizado no es muy grande el tamaño pero en tema de calidad se va a ver bastante bien entonces ahí tenemos el resultado de lo que es el tema de las configuraciones con luces y es que no les ha agradado acá pueden hacer las modificaciones por ejemplo este no quiero que sea rojo quiero que sea qué sé yo un medio cian pero puede ir modificando e ir haciendo las modificaciones que deseo si quiero volver al mismo color puedo volver acá tengo ya un un auto guardado de algunas imágenes que se han generado con los colores que hemos ido aplicando así que ahí pueden ir viendo esos detalles si desean no en este caso lo vamos a ver dejar ahí como muestra caso contrario si quieren todos volverlo el color uniforme lo pueden hacer no pueden ir seleccionando este quiero que sea el mismo color amarillo por los otros igual no tienen ahí el color de referencia así no están adoptando a ojo de buen cubero no el tema del color tienen las referencias y que lo pueden ir modificando caso lo dejemos ahí y ahí tenemos el resultado aquí tenemos las distintas sombras los que nos ha generado el tema de las eliminaciones pero bastante interesante eso se los dejo a criterio de ustedes pueden ir apagando las luces también si vean si quieren hacer por tanto un efecto y poder tener esos detalles obviamente que no es perfecto tendríamos que apagar todo no hay prendiendo algunas luces ya de esta forma para poder ir generando este esta ambientación entonces esos detallitos se los dejo a criterio de ustedes para que puedan ir viendo las configuraciones quería mostrarles esto para que puedan utilizar las luces si es así voy a ir subiendo vídeos independientes de cómo configurar el tema de las demás luces pero ya ha sido de su agrado este tutorial si es así por favor no olviden dejar su like compartan de esa manera a mí me apoyan para que yo pueda seguir subiendo vídeos de contenido que sean útiles para ustedes mi nombre es david campos y nos estamos viendo en un siguiente tutorial bye bye